¡Suscríbete al canal! Nosotros tenemos lo que necesitas. Somos la reencarnación del puto mago de Oz. Compra, compra, compra. Y lo haces, lo compras. Lo usas. Desobedeces. Te bombardean con mensajes que te dicen subliminalmente. ¡Ey, no lo tienes! ¿A qué esperas para dejar de ser un perdedor? Comenta la envidia y la necesidad de comprar lo que te ofrecen a ti y a todos los ciegos anormales como tú. Lo peor de todo no es que saltes y lades cuando ellos te lo dicen. Lo peor de todo es que encima te preguntas cómo de alto pasas tu vida trabajando para poder conseguir los últimos productos que ves anunciados. Son productos que no necesitas pero que anhelas. El caso es que hay que ir a más, pero ¿para qué? ¿Acaso son necesarios para que tu vida avance? ¿Dos millones de años para pasar de ser monos a ser putas hormigas? Sí, amigo. Nos controla. Mi mujer tampoco lo entendía. Supongo que habrás oído hablar alguna vez sobre el marketing, ¿verdad? Eso que usaban antiguamente para diferenciar productos y hacerlos más atractivos, ahora es usado para crear nuevas necesidades de consumo más costosas para el ganado del siglo XXI. Sabes una cosa, ese ganado está formado por ti, por mí, por toda esa multitud de zombis que forma la sociedad. ¿Crees que eliges libremente o eliges entre una serie de opciones marcadas por las grandes corporaciones? Nos hacen que dependamos de ellos. Nos hacen hipotecar hasta el polvo de nuestras casas para hacerse con el poder absoluto de nuestras insignificantes vidas. ¿Te crees todo lo que te cuenta? Seguro que no te has parado a pensar en la cantidad de factores que controlan tu vida. ¿Para qué? Para qué pensar en el control que ejercen sobre ti la educación, la reducción, la vivienda, el número de düny rejected social, el único, el único, el único, elículo, el único, el único, el único, el único, el único el derecho, el único, el único el único. Para conseguir saber más y más de ti. Para saber cuándo ríes, cuándo lloras y para hacerte reír y llorar cuando ellos quieran. Para robarte, sí. Para robarte tu libertad, tu libre albedrío. Pero la cuestión es, nadie ve todo eso, nadie ve que se nos manipula Nadie se da cuenta de la libertad ficticia en la que vivimos Nos hacen ver que el hombre ha sido creado para ser ordenado Y realmente consiguen que lo creamos Es normal que nadie perciba el truco El gran Goebbels, ministro de información nazi Decía que una mentira repetida cien veces ha acabado convirtiéndose en verdad Por más si es aderezada con lo que todos buscamos El hombre necesita creer, esa es su gran debilidad La información, la información cada vez es más valiosa e importante para ti La pesadilla ficticia de Orwell se ha hecho realidad gracias a las nuevas tecnologías Solo se equivocó en una cosa No hay un solo gran hermano omnisciente que nos vigila Hay muchos, pequeños, muy avariciosos, grandes hermanos Que desempeñan su labor con dedicación y esmero Que es que vivir en la autodenominada sociedad de la información te hace libre Que sabrás la verdad, que tendrás privacidad e intimidad Todo eso lo perdimos Cuando vendimos nuestra libertad por la seguridad Mi hermano tampoco lo entendía Todo lleva lo mismo, el control Estamos habituados a una seguridad inconsciente sobre nuestras vidas Los sucesos trágicos son mostrados como lejanos Para que cuando ocurran cerca Tengamos la necesidad de que nos protejan Y demos rienda suerte al poder para que haga cuanto crea necesario Para mantener nuestra seguridad Pero cuánto estás dispuesto tú a sacrificar por tu seguridad Tu intimidad, tu libertad La vida de víctimas inocentes en operaciones para acabar con el mediatizado mal Me olvidaba No son víctimas, son daños colaterales ¿Qué tiene que ver la defensa de tu libertad con la defensa de sus intereses? Yo tampoco lo sé Tú sabes que no eres especial Ni tu familia, ni tus amigos Pero como otros tantos millones de personas Eres rastreado y espiado a diario No significa que lo hagan Pero podrían hacerlo si quisieran Todo está hecho Para ser espiado Todo deja huellas No soy de hablar de carnivor y aquelón Seguro que no Seguro que no sabes qué son Son perros Perros que te persiguen Perros que te rastrean Perros sin uñas ni dientes reales Pero que pueden llegar a destrozarte Son los vigilantes de tu libertad Pero ¿quién coño vigila a los vigilantes? La privacidad es un lujo que las nuevas tecnologías nos hacen pagar cada vez más caro Y lo peor de todo es que lo aceptamos Es como pagar un alquiler por una vida Tu correo, tu teléfono, tu móvil, tu fax, tu televisión, tu radio, tu ordenador Todo puede ser rastreado Te pueden hacer una foto mediante satélites a 600 kilómetros con una precisión de un metro Los programas carnivoríes que no son los mejores perros guardianes Pero tienen los mejores amos Internet no sirve para enviar cartas Sino para enviar postales que pueden ser leídas durante su transporte Es divertido e irónico Que los avances más increíbles de la comunicación y la tecnología sean menos seguros que enviar una simple carta por correo en un sobre ¿Quién te asegura que la información interceptada por motivos de seguridad no caiga en manos de empresas para aprovecharse de esa información? La mejor forma de vender un producto es conocer cómo piensan y qué necesitan tus clientes para que compren ese producto sin pensarlo Comprar, comprar, comprar La sociedad de la desinformación es una realidad No hay como la existencia de diversas fuentes para crear informaciones contrarias y ambiguas A veces la mejor forma de guardar un secreto es contándoselo a todo el mundo Piénsalo bien El 95% de los hogares occidentales tienen al menos una televisión Si eso le sumamos Que pueden manipular la imagen a su antojo Pueden incitar al público a emprender acciones cuyos verdaderos objetivos estén camuflados El medio televisivo está pensado para la acción, no para la reflexión Está hecho para distraer y manipular y no para pensar y crecer Es más fácil manipular a alguien si no se da cuenta de que está siendo manipulado Te fías de lo que ves, pero debes hacerlo Realmente cuentan lo que pasa o lo que es necesario que pase La historia la escriben los vencedores Recuerda bien eso ¿Por qué lo que no aparece en los medios es olvidado con tanta rapidez? Fíjate bien, por ejemplo, en los informativos Cuando un conflicto bélico está a punto de comenzar Siguen unas etapas para llevar a la opinión pública hacia donde les interesa ¿Qué ocuparías primero después de provocar un golpe de estado? Los medios, amigo mío, los medios Hay que provocar confusión y evitar que la sociedad reaccione Alguien nos lee, nos mira, nos vigila ¿Y nosotros qué hacemos? No hacemos nada Nos importa una mierda Sí, amigo, esa es la puta verdad ¿Te imaginas? Si... Si todos los que están lo suficientemente cuerpos como para conocer la verdad Estuvieran encerrados para no contagiar a los demás de su locura Y los que... Los que están fuera No son lo suficientemente cuerpos como Para poder reconocer la realidad Y enfrentarse a ella La vida La vida a veces está escrita En... En páginas de una novela ¿Verdad, Orwell? Orwell 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.